Cuando quieres algo de mamá o de los demás Tienes que decir, por fin, por fin, por fin Cuando mami te lo da y tú muy feliz estás Tienes que decir, gracias, gracias, gracias Por favor y gracias di, por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias, educados hay que ser Por favor y gracias di, por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias, educados hay que ser Cuando quieres algo de papá o de los demás Tienes que decir, por fin, por fin, por fin Cuando mami te lo da y tú muy feliz estás Tienes que decir, gracias, gracias, gracias Por favor y gracias di, por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias, educados hay que ser Por favor y gracias di, por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias, educados hay que ser Niños, ¿listos para estar agradecidos? Sí, sí, familia, familia, gracias por mi familia Sí, 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 gracias por mi familia Bien, bien, tu familia cuida de ti Sí, 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 les quiero mil Gracias, familia, gracias, familia Gracias, familia, gracias, familia Os quiero mucho Os quiero mucho Amigos, amigos, gracias por mis amigos Sí, 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 gracias por mis amigos Bien, bien, tus amigos cuidan de ti Sí, 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 les quiero mil Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Tengo una mamá genial, si tengo hambre tengo a mamá Se convierte en una gran chef, comida sana me preparará Tengo una mamá genial, si algo me duele tengo a mamá Se convierte en gran doctora, haciendo que yo me sienta mejor ¡Mami! Tengo una mamá genial, si tengo miedo tengo a mamá Se convierte en una guardián, ahuyentando todo el mal Tengo una mamá genial, si tengo un problema tengo a mamá Se convierte en una heroína y hacemos juntas mil maravillas ¡Mami te quiero! Tengo una mamá genial, si me abuso tengo a mamá Se convierte en mi gran amiga y con ella me gusta jugar Tengo una mamá genial, si me lastimo tengo a mamá Se convierte en gran cirujana, sana sana colita de rana ¡Mami te queremos! Tenemos una mamá genial, gracias a ti, gracias mamá Eres la mejor mami del mundo, te queremos un montón La 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 Quiero a mi mami, la 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 Quiero a mi mami, la 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 Eres perfecta, la 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 Y mi nariz, yo no lo sé, a dónde fue y mi nariz, si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies, es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va, si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies, y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies, es mi nariz, voy a probar, es mi nariz o no que va, si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies, y mi nariz, yo no lo sé, a dónde fue y mi nariz, si mi nariz no puedo oler, olor a flor u olor a pies, y mi nariz, yo no lo sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies, oh, nunca encontraré mi nariz, como, es esa mi nariz, es mi nariz, voy a probar, voy a probar, es mi nariz, no hay más que hablar, no hay más que hablar, esta nariz, si encaja bien, es mi nariz, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te ve? Zombi dedo, zombi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bruja dedo, bruja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Guampiro dedo, guampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Chicos, hagamos helados de arco iris con frutas y verduras Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Rojo, rojo, busca algo rojo Fresa, manzana, tomate y tereza Frutas y verduras rojas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Naranja, naranja, busca algo naranja Zanahoria, calabaza, melocotón naranja Frutas y verduras naranjas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Amarillo, amarillo, busca algo amarillo Piña, limón, plátano y maíz Frutas y verduras amarillas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Verde, verde, busca algo verde Kiwi, espinaca, aguacate, brócoli Brócoli Frutas y verduras verdes Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Morado, morado, busca algo morado Arándano, uva, berenjena y remolacha Frutas y verduras moradas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Rojo, naranja, amarillo, verde, morado A los niños les encantan las verduras y las frutas A los niños les encantan las verduras y las frutas Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Veo un vampiro! ¡Au! Veo un vampiro Es noche de Halloween, nadie escapará Escucha pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Limpiemos la playa y no olvidemos reciclar! Tengo una botella, ¿dónde la tiro? Hecha de plástico, ¿dónde la tiro? Tengo una botella, ¿dónde la tiro? Reciclemos la basura El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico Reciclemos la basura Tengo una lata, ¿dónde la tiro? Hecha de metal, ¿dónde la tiro? Tengo una lata, ¿dónde la tiro? Reciclemos la basura El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal Reciclemos la basura Tengo una caja, ¿dónde la tiro? Hecha de cartón, ¿dónde la tiro? Tengo una caja, ¿dónde la tiro? Reciclemos la basura El cartón va en el cubo de papel El cartón va en el cubo de papel El cartón va en el cubo de papel Reciclemos la basura Tengo una jarra, ¿dónde la tiro? Hecha de vidrio Hecha de vidrio, ¿dónde la tiro? Tengo una jarra, ¿dónde la tiro? Reciclemos la basura El vidrio va en el cubo de vidrio El vidrio va en el cubo de vidrio Reciclemos la basura La playa está limpia gracias a los niños Reciclamos la basura Reciclemos la basura Papi, papi Dime Phoebe Me dice pupa Mira aquí Ayuda papi Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Fibi 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 No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito Y una tirita Verás Como cura Esa pulita Mami 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 Dime Groovy Me dice pupa Mira aquí Ayuda mami Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Ay Groovy 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 No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito Y una tirita Verás Como cura Esa pupita Hasta la próxima Vídeo To Ceará Gracias por ver el video